Gracias por estar con nosotros, Fiebre Deportiva número uno en deportes. Hoy es viernes y el marcador, el reloj, el calendario marca a 12, señor director. 12 de mayo se acerca ya la mitad de este mes donde los indios de San Francisco de Macorís han conseguido dos victorias en igual cantidad de intentos. Vamos con los titulares, señor director, ya les dije, indios con dos victorias sin derrotas en lo que va de esta temporada. Ayer derrotaron a los titanes de San Cristóbal. Los leones también ganaron su compromiso. Una pela le dieron a los soles de Santo Domingo Oeste. Argentina goleó a Dominicana en el amistoso en la categoría Sud-20. Presidente pide creación de un voluntariado para protección de las obras deportivas. No es para menos. Triples de Tadon, Jason Tadon, en el cuarto periodo llevan a Celtics de Boston a forzar un séptimo partido contra Filadelfia. El prospecto Eury Pérez será el lanzador más joven en debutar con los Marlins de Miami. Correa sentencia a los padres de San Diego con un doblete en la séptima entrada. Vamos a hablar del torneo de baloncesto empresarial, que por ahí también ya Ariel comenzó con las reuniones. Vamos a hablar de los tornados, vamos a hablar del torneo barrial, porque Pimentel y Castillo tampoco han terminado. En fin, muchos los temas importantes para la tarde de hoy en Fiebre Deportiva. Y hablamos precisamente con todos los amigos televidentes de este programa y comenzamos haciendo la nombre de Selfie Motors, tu dealer de confianza, el vehículo de tu preferencia, el carro, la jipeta, la camioneta. Es para diferenciarlo uno con el otro. Y por supuesto, comunícate con Leo, comunícate con Celumiel. Ahí están los teléfonos en su pantalla, el carro, la jipeta o la camioneta de su preferencia. Señor director, tengo conmigo a doña Felicia, que llegó muy temprano. Como siempre, mi compañera de trabajo viene con el café. El café exquisito de Yoma Repostería Café. Doña Felicia, caramba. Hablábamos fuera de cámara, de el que uno menos cree, a el que le queda así, le pega el cuchillo ese. Sí, porque son malos. Pero igual, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir así, vivir con esas cosas. Doña Felicia, cuídese mucho este fin de semana. Si puede hacerme el favor, doña Felicia, a su compañera Luisa, Isabel, dígale que venga por aquí en una pausa para coordinar algo con ella. Cómo no. Señoras y señores, la selección dominicana de fútbol está en Argentina, en Buenos Aires. Y ayer, pues, tuvo un partido amistoso 4 por 0. Ganó el equipo argentino. Es el primero de dos partidos de fogueo que sostendrán antes del debut de la Copa del Mundo el próximo 21 de mayo. Van a tener entonces a Nigeria de frente en la Copa del Mundo en la categoría de 20 años. Excelente, ¿no? Esa tiene que ser un amplio. Esa sí. Está nítida. Miren, el partido de fogueo, pues, tuvo lugar en los predios de... En Buenos Aires, donde se encuentra exactamente la selección dominicana jugando 4 por 0, la goleada. Es una goleada en cualquier parte del mundo. Pero cuando yo ayer hablaba de la selección de nuestro país y lo hacía con tanto amor, con tanto cariño, es porque estamos en un mundial. Es porque el esfuerzo ha valido la pena. No porque quiera comparar a República Dominicana. Escuche bien quién le ganó 4 por 0 a la República Dominicana. Argentina. Una potencia mundial que recientemente, a propósito, son los campeones del mundial de fútbol. Va a ganar redundancia. Muchos años sin lograrlo, pero lo hace con meses a la cabeza. Pero en Argentina se respira fútbol. Compararlo es muy complicado. Ahora, nosotros estamos en el nivel que tenemos que comenzar a acostumbrarnos, pero estamos en la clasificación. ¿A que no estamos al nivel de Argentina? No, no lo estamos. Y posiblemente de muy pocos equipos, de los que están en el Mundial Sub-20, estamos en ese nivel. Pero estamos en la categoría. Muchísimas años. Chin, chín. Pero estamos ahí. Y poco a poco vamos dando pasos importantes con miras a que otras categorías, a que otros eventos de fútbol logren también la clasificación. Bueno, a mí me interesa comenzar temprano a hablar de los indios. Yo quiero decir, bueno, pues que ayer el equipo de indios derrotó a Titanes, porque hay más cosas que me gustaría tocar. Aparte de la victoria per se, quiero destacar a algunos de los jugadores de manera individual. Quiero hablar del entrenador. Quiero hablar de muchas cosas que la gente no ve y no se fijan, porque lo único que miran es el resultado. victoria para los indios 101 por 93 sobre el equipo de Titanes del distrito, que realmente es de San Cristóbal, porque ellos juegan en San Cristóbal. En un partido de la Superliga de la Liga Nacional de Baloncesto, celebrado en el Mario Ortega. Lo primero es la información. El equipo estuvo encabezado por Neemías Morillo y por Luis Mal Ferreiras. Ambos anotaron 16 puntos. Starling May Lee encestó 18, fue el mejor. Carlos Pepín terminó con 10 puntos. Y entonces, por los Titanes, Jalen Johnson 28, Soliman encestó 24 y Keith Jordan muy por debajo con 10 puntos. Miren, vamos a entrar aquí. Excelente, excelente, mi querido. Lo primero es decir que aún con todas las adversidades que el equipo ha tenido, todos los contratiempos, el poco tiempo de entrenar, porque no tuvimos muchos entrenamientos, las figuras que faltan. Falta Juan Miguel, falta Adonis, José Rodríguez está en Puerto Rico, Mauro está en Puerto Rico. Mucha gente criticó ese grupo, un grupo de gente que no... Está bien, todo eso es bueno, porque al final el resultado es lo que nos va a ayudar a creer o no creer en un grupo. Muy joven el torneo, muy temprano. Diríamos que todavía no es un momento para hablar de clasificación y mucho menos, pero vamos a valorar lo que están haciendo este grupo de jóvenes, que lo encabeza Luis Malferrella, un joven de 20 años. Está Juan Junior Rosario, otro jovencito. Deblea Gramonte, que está en su quinta temporada y recibiendo oportunidad ayer por primera vez, lo hizo bien. Puede estar aquí, para la gente vea lo que yo tomo. Vamos a destacar a El Baby. Edgar Tejeda, qué gran partido, un hombre que juega la posición uno. La mayoría de los equipos tiene a un jugador de esa categoría importado, con excepción de anoche, que es dominicano, el caso de Elías Solimán. Pero lo hizo muy bien. Y ahora vamos a ampliar. Siete jugadores de Indios ayer anotaron cifras dobles en punto. Yo estoy dejando a Neemías Morillo, estoy dejando al Indú, porque esos muchachos están en otro nivel dentro del equipo. Son los dos líderes. Ellos son los dos líderes del grupo. Ahora, los tres refuerzos anotaron cifras dobles ayer, incluyendo a Patrick McLean, Luis Mal Ferreira hizo un gran trabajo, que ya lo hemos destacado. Y por supuesto, hay que valorar que este jovencito sabíamos que iba a tener una buena participación. Yo tengo unos días diciendo, desde antes de comenzar el torneo, que él va a estar en los candidatos al novato del año. Pero verle jugar los dos primeros días es totalmente superior a cualquier pensamiento o proyección que teníamos. Sabíamos que lo iba a hacer bien, pero lo está haciendo mucho mejor de lo que pensábamos que lo iba a hacer. Y eso es fruto de un trabajo, de la confianza. O sea, el muchacho está enfocado, él tiene su cabeza bien puesta. Usted habla con Luis Mal y se da cuenta que, primero, él tiene 20 años, que es un jovencito, que es un niño. Se da cuenta de la educación que tiene, a su nivel, a su estilo, a su forma. Tiene mucha educación. Y tercero, él está enfocado. O sea, cuando tú le dices una cosa por aquí, que tú eres un monstruo, que tú eres la cabra, que tú eres la bestia, que tú eres el gato negro, yo no sé cuántas vainas le dicen a Luis Mal. Yo no sé cuántas cosas le dicen y a mí eso no me gusta. Porque la mayoría de casos, con jovencitos como él, cuando le dicen tanta vaina, el niño termina mal porque comienza a creerse la vaina, la película, el show. ¿Tú estás entendiendo lo que yo quiero decir? Pero él no está así. Él escucha y sigue igualito. Por eso, cuando veo la madurez de Luis Mal, y no es por los indios, pero los indios tienen dos días, ya Luis Mal llega un jugadorazo a los indios. Los indios no tienen nada que ver en el desarrollo de Luis Mal. No vamos a hacernos los locos. Él llega formado a los indios. Viene de Puerto Plata, de Mateje Torneo. Viene de jugar en los tornados el mejor jugador de la liga entera. El año pasado. Fue a Estados Unidos. Fue a Anagua. Ese muchacho está listo. Ahora bien, ¿qué es lo que significa estar en los indios? ¿Eso es la NBA Dominicana? Los indios en la liga es la mejor liga de este país. Y estar ahí era lo que a él le faltaba para que no le quepa la menor duda a nadie de que el muchacho está a un nivel muy alto para su edad. Y yo no me estoy refiriendo a San Francisco de Macorís. Yo no estoy hablando de este municipio. Yo estoy hablando del país. Y yo estoy hablando de que la selección nacional dominicana en la categoría de Luis Mal ya tiene que comenzar a ponerlo. No digas que practicar. El muchacho va a hacer mejor papel que cualquiera de los que usted le ponga por ahí. Con esa edad. Él tiene y está puesto, está puesto, puesto, puesto en sus cosas. Dios lo bendiga. Felicito a su madre, a su papá, que con su forma, su estilo, todos los padres son apoyadores. Pero estos dos padres han encontrado la manera de hacer que este jovencito juegue bien, no se crea la película y siga siendo tan humilde como cuando no había jugado en este nivel. Porque sigue siendo el mismo muchacho. Y ojalá que eso no cambie. Porque esa es una gran diferencia de él y de otros. Quería tomarme unos minutos hablando exactamente eso de este jugador. Vamos a escuchar a Richard Ortega, las palabras del dirigente que le está dando la oportunidad a Luis Mal y que Luis Mal está aprovechando un año donde él es figura en este equipo. Donde fulano no está aquí, fulano no está aquí, el otro lo cambian, el otro lo cambian. Y ahora está Luis Mal. Y ese grupo de menores, de jóvenes, tiene dos victorias, cero derrotas. Gente que no está conforme porque, aunque viven en San Francisco de Macorís, no nos apoyan. Eso ocurre. Ah, porque fulanito me cae mal. Pero no se dan cuenta, y ese es el último punto, antes de escuchar a mi querido Richard, el equipo es de San Francisco de Macorís. El equipo no es de fulano, ni es de Perencejo, ni es del otro. El equipo es de San Francisco de Macorís. Es por eso que yo digo dónde estaba la gente ayer, que no nos acompañó a un primer partido. Yo quiero saber por qué la gente no fue ayer. Llámeme, escríbame, mándemelo a decir con alguien. Yo no sé, yo tengo múltiples maneras de escucharlo y de leerlo. Las redes sociales, mi correo electrónico, mi teléfono, este programa, otro que hago allí. Voy para la oficina a las 5, lo que usted quiera. Pero tiene que decirme, Matrillo, lo que pasa es, para nosotros, buscarle la solución si está dentro de nuestras posibilidades como equipo. Pero usted no tiene una justificación válida de al 100% para dejar de ir. ¿Cuál es? La boleta, pero cuesta 150 pesos la boleta, para ver ese espectáculo. Cuesta menos de 3 dólares. Y por 3 dólares, en ninguna parte del mundo usted ve un espectáculo de ese nivel con la primera, la mejor liga del país de baloncetro. Eso es imposible. ¿Queda lejos? Hay unos conchitos ahí a 20 pesos. ¿Cuánto gasto un conchito? Esto gasto 50 pesos. 50 pesos. Gracias, porque no son 20, son 50. Vamos a escuchar a Richard y después nos ponemos en comunicación con eso, porque me interesa saber qué le pasó anoche. Porque eso no puede volver a ocurrir el otro jueves. El próximo jueves aquí hay juego contra la Vega. ¿Y ese pabellón tenemos que llenarlo? Claro. Tenemos que hacer presencia y apoyar a este grupo de jugadores. que merece la oportunidad de que se les apoye. Ellos no son Juan Miguel, ni son Adonis, ni son el otro. Pero tienen el derecho de que nosotros le apoyemos y que reciban esa oportunidad y que tenemos 2 y 0. Vamos a la pausa. Vamos a Richard. Bueno, victoria de los indios de San Francisco de Macorís, 101-93. Richard Ortega, victoria importante. Hoy en la casa debutando. Ya debutamos en la ruta con una importante victoria frente a Leones. ¿Tu impresión sobre lo que fue el juego de hoy? Bueno, nada. Primeramente, darle la gracia a Dios por esta victoria nuevamente. Y como tú señalas, importantizar una victoria en la casa. Nada, darle todo el crédito y el enfoque a los muchachos que se fajaron. Hicieron el trabajo estratégicamente, aunque en un momento también Titanes quiso sacar la mejor parte. Ellos podían también tener un buen momento en el juego. Tenemos que trabajar lo que es el enfoque nuestro. Definir más los roles. Yo sé que es una cuestión de tiempo. Richard, en un momento del juego vemos que entra el material. El material nuevo, el material nativo, dando los resultados. En un momento en el partido de la capital estaba el equipo debajo con el quinteto titular. Luego que entra el material de la banca, se pega el partido. En el día de hoy se preserva la ventaja con las sustituciones que tú hiciste. Vimos a Edgar Tejeda jugando muy bien y a todo el resto del equipo. Bueno, Tony. Ya yo creo que la característica que ustedes tienen que conocer de nuestra persona como dirigente es de una persona que da oportunidades a la gente que se la gana, a la juventud, como tú señalas. Pero nosotros tenemos un gran material joven que también tiene mucha experiencia. Quizá Luis Mar no está contando tiempo en la liga, pero tiene una calidad de juego increíble, como lo es Edgar, que ya tiene varios años en esta liga. Henry, que hizo un buen trabajo también defensivo en un momento como entró, al igual que de Blade. Y como te señalé anteriormente, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, definiendo roles, seguir haciendo ajustes de cosas que necesitamos. Y nada, yo creo que el equipo va a ir mejorando cada día más. El mensaje para la fanaticada ya finalmente. Bueno, que sigan apoyando su equipo, que sigan apoyándolo, que nosotros y la directiva del equipo está dando lo mejor para que el equipo pueda ser campeón este año. Muchas gracias al dirigente Richard Ortega en la victoria del equipo de Indios sobre Titanes en el día de hoy en el pabellón Mario Ortega, el Águila. Sí, rápidamente voy a hablar a nombre de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Adaptados a Tus Necesidades. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Hablamos del préstamo personal, hablamos del préstamo hipotecario y bueno, pues también hablamos de cualquiera que sea su necesidad en cuanto a la cartera, a las diferentes opciones que ofrece Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en la República Dominicana. Escuchemos a uno de los héroes del partido, escuchemos a Luis Mal Ferreiras en Fiebre Deportiva. Luis Mal Ferreiras en el día de hoy debutando en tu casa con el equipo de los Indios, tremenda actuación, 16 puntos, 13 rebotes y la victoria lo más importante. ¿A qué le acreditas todo esto? No, en primer lugar es darle la gracia a Dios, darle la gracia al estante de los Indios, para darme la oportunidad de yo poder venir aquí a demostrar mi talento. Y nada, esto es parte del proceso que vine haciendo, trabajando duro día tras día para que se me dé el día y la dicha de yo daré lo mejor de mí aquí en cancha. ¿Cómo te sientes al llevar este uniforme que lo llevó tu padre años atrás con este conjunto de los Indios de San Francisco en la Liga Nacional de Baloncesto? No, me siento más que agradecido ver a mi pueblo gozar de mi talento y ver a mi gente que siempre viene a apoyarme aquí en cancha. No tengo cómo agradecerle, nuestro fanático es la parte más acotizada que nosotros necesitamos, los jugadores, el apoyo incondicional y para nosotros es la mujer de nosotros aquí en cancha. Junto con tu hermano Odebley se convierten en la primera pareja de hermanos de San Francisco de Macoriza en jugar para un equipo profesional. ¿Qué te hace sentir ser usted de los primeros en estar con este uniforme de los Indios de San Francisco? No, me siento más que agradecido y gracias a Dios por darme un hermano así tan ejemplar que día tras día me levanta la cabeza para que siga mejorando y gracias a él se me está viendo los frutos porque fue uno de los primeros que estuvo conmigo y Carilín y Maluma siempre han estado conmigo ahí encima de mí para que yo siga trabajando y nunca me deje de entrenar. ¿Continúa tu preparación siempre fuera de la cancha en los momentos que estás fuera de juego? Mañana mismo de una vez, yo no tengo descanso, el trabajo es lo que me atreve aquí es lo que tengo que seguir trabajando más duro para seguir demostrando mi talento en varias canchas. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias a Luis Malferreiras, jugador importante en su primer año con el equipo de los Indios de San Francisco de Macoriza. Gracias. Bueno, estamos de vuelta y por supuesto a nombre de Agua Rosa, una salud hermosa siempre con nosotros, agua que toman los deportistas. Muy pronto comienza el baloncesto barrial en San Francisco de Macoriza. Agua Rosa está como también parte de los patrocinadores del equipo de los Olleros del Ala. Ahí estamos para servirle. Agua Rosa en el kilómetro uno en la carretera San Francisco de Macoriz, Tenares. Quiero hablar del otro partido de la Liga Nacional de Baloncesto. Hablemos de Nick Fulst y hablemos de Jim Quesada, que fueron los héroes, los líderes ofensivos en la victoria del equipo de Leones ayer sobre los Olleros. Muchos de nosotros entendíamos por lo que vimos de Leones en el primer partido, que podían sufrir al igual que el primer día, pero este equipo se vio mejor, una mayor ayuda más. La ofensiva fue distinta, aunque Gerardo Osuero volvió a castigar, volvió a hacer su trabajo. Definitivamente estamos en un buen torneo, a pesar de que los principales jugadores de cada equipo, como muchos entienden, no están, pero hay un grupo que está ganándose un espacio y que debemos seguir respetando eso. Fulst se aceptó 19 puntos, 5 rebotes, además agregó 3 asistencias. Eso fue por los Leones, que ahora ponen su marca en una victoria, una derrota. Jim Quesada, 17 puntos, 8 rebotes, además de 3 bloqueos. Le fue muy bien a este jugador. Jason Valdeza aportó 13 puntos, Jason Rivera en sexto 11. Esto fue por el equipo ganador de los Leones. Los Soles de Santo Domingo, pues Isaac Williams en sexto 19 puntos, 5 asistencias. Angelo y Castillo, 18, 8 rebotes. No aparece Gerardo en ese paquete, que es raro, porque siempre Gerardo está metido en ese nivel. Y entonces yo quisiera volver a hacer énfasis en la fanaticada. Se vuelve a jugar en el Virgilio, travieso Soto, aunque los soles están en Santo Domingo Este, tienen vivienda, pero quedan cerca, pero de visita, de decir que la fanaticada del país debe comenzar a asistir a estos partidos. En las primeras seis fechas, perdón, las primeras tres fechas del torneo, seis partidos, se han jugado dos en cada fecha. Solo un escenario estuvo con fanaticada que apoyó su franquicia y fue en San Cristóbal. Esas son cosas que mucha gente se burla, dice, mira, ahí no hay nadie y se burla, hace video, mira, eso va a joderse. Tiene desde el 2005 la gente diciendo que la liga se va a joder. Desde el año 2005 la gente está diciendo eso, los tres o cuatro gatos que andan apostando al fracaso de esta liga. Yo no sé para qué, porque esta es la principal liga del país, ¿para qué usted quiere que la liga desaparezca? Yo no entiendo. Explíqueme, ¿cómo usted se hace llamar amante del baloncesto cuando usted está orando para que la liga se joda? Esos son síndromes feos, porque cuando usted no está en algo, hay gente que cuando no están en las cosas, mira, cuando la gente no se ve en esta etiqueta, ya la etiqueta no sirve, porque ellos no están. Algunos han tenido la oportunidad de estar en la vaina y después tienen que irse para que venga otro. Eso es así, el mundo es así. Eso pasa en muchos aspectos de la vida. Pero no porque usted se fue después que estuvo, hay que decir que eso no sirve, que bla, 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 porque Dios mío. Y otro es el que vive, porque las redes sociales, yo siempre las he identificado como necesarias. Son necesarias, pero no son justas. No son justas porque son gratis y todo el mundo puede tener una, dos, tres, cuatro, cinco, aunque la persona que tenga la red social no sea evaluada mínimamente como usted es evaluado cuando va a trabajar en algún lugar, cuando va a la universidad, cuando va a lo que sea. Tiene que evaluarse. Para determinar, cuando va a tener un arma de fuego, si somos capaces, si estamos en nuestras facultades y tenemos los sentidos correctamente bien puestos para hacer eso. Porque una red social se les permite esconderte detrás de ella, porque a veces no te identificas, lo haces de manera irresponsable, y acabar con todo el mundo ahí. Algunos como yo no le hacen caso a esa vaina, pero hay otros que sí, pero no se cansan de eso. La liga no sirve, la liga, mira, no hay gente. Yo creo que para que eso cambie, lo que sí debemos hacer, en vez de atacar, de criticar quién es el que preside la liga, quién preside el equipo X, quién está gerente de tal equipo, quién es el manager de este equipo. Yo creo que tenemos que decirle, atención a la familia mía, a los hijos míos, a las mujeres, vámonos todos para la cancha el tal día que van a jugar, y ya. Y vamos a apoyar, y desde ahí, desde ese escenario que es la cancha, podemos criticar y decir lo que sea. Pero cuando nos quedamos en la casa por televisión y criticando, no estamos aportando nada. Lo que estamos es haciendo daño, perjudicando a una liga que quiere sacudirse. ¿Qué quiere sacudirse? Porque bien es cierto que la liga no va a desaparecer, también es cierto que necesitamos el apoyo de la fanaticada, porque al final los dueños y los equipos para eso juegan. Yo sé que estoy hablando de una manera donde la mitad me está escuchando y me está atendiendo bien, y la otra mitad está diciendo, mira este, porque trabaja ahí, míralo. No, 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 es que por encima de mi trabajo está el equipo en San Francisco, el de La Vega, el de Puerto Plata, el de... Donde no tenemos tantas opciones, donde somos ciudades, muy bonitas, muy trabajadoras, pero no tenemos tantas opciones deportivas a nivel profesional. Y a mí me sorprende que a tanta gente le gusta el baloncesto, Dios mío. Y, pero, ¿dónde está la gente que le gusta el baloncesto? Vamos a comenzar desde hoy, porque tenemos una práctica, una tarea. Comenzamos tarde, no había promoción, todo eso es cierto. Yo no le estoy diciendo nada de que no, pero ya ustedes saben que la liga comenzó. Y el jueves 18, jueves 18, vamos para el pabellón, vamos a hacer esa, vamos a agendarlo. Jueves 18, vienen los reales, vamos al techado Mario Ortega. Desde hoy comenzamos con la campaña, nos vamos al Mario Ortega el jueves 18. Vamos a hacerlo juego tras juego, para que tengamos una mayor fanaticada. Buenas tardes. Buenas. Vamos con los juegos de hoy, señor director, entonces. Jornada de hoy, viernes. Cañeros, otra vez a la ruta. Fueron a Santiago, se fueron de Trapa la Romana, y hoy para La Vega, Dios mío, dos toletes viajes. Y les falta Puerto Plata. De la Romana a Santiago, de la Romana a La Vega. Hay que ir, hay que hacer, hay que hacer, dicen. Siete de la noche, hoy, en La Vega. Caramba, lástima que yo no puedo ir. Me gusta apoyar, me gusta ver. Uf, lástima. Esto es en el Fernando Teruel. Los marineros de Puerto Plata, en su casa, reciben a metros de Santiago a las ocho de la noche. Esto será en el Fabio Rafael González, donde ya no hay goteras. Desde que el presidente Luis Abinader instruyó que le pusieran el techo a esa vaina, las luces, se acaban la gotera y se acabó de decir que los marineros no van para el torneo porque no tienen casa. ¿Estoy hablando mentira? ¿Tú, tú, 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 tú estás viendo? Bueno, entonces, ¿no me mire así? Ah, que no estoy hablando de política. Bueno, pero cuando no hacen las cosas, nosotros lo decimos. Cuando las hacen, tenemos que decirlo también. Tenemos una llamada ahora sí. Buenas tardes. A la orden. Buenas tardes. ¿Quién tengo en la línea? Junior. Hermano, a su orden. Adelante. Este programa es suyo. Adelante. Contento por la atención de los indios y la actuación de su marzo de la vida. Ese es tu muchacho ese. Sí. Y hay que apoyar a la panacía. Hay que ir a la panacía. Yo voy para allá el jueves. Nos juntamos allá. Voy para allá el jueves. Te estás sumando a la campaña. Nos vamos para el Mario Ortega. Hay que ir a la panellón. 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 Ahí está la llamada. Se une a la campaña nuestra. Nos vamos el jueves 18. Como si fuera un tour. Gracias por la llamada. Soy un fanático fieste. Todos los días me llama. Me gusta eso. Miren, antes de terminar con la Liga Nacional de Baloncesto, los fanáticos. Es preocupante. Y que tenemos que cambiar eso. Y hay que ir a la cancha. A ver a Luis Mal. A The Blade. Ayer Richard Ortega Jr. jugó unos segundos ahí. Juan Jr. de Cotuí. ¿Dónde está la gente de Cotuí? La gente de Cotuí que tiene a su jugador ahí en los indios. ¿Dónde estaba? El año pasado se quejaban porque no lo metían al roster. Pero ahora está en el roster y jugando y no vienen. ¿A quién le creo? ¿Dónde están los de Cotuí? A ver a Juan Jr. ¿Cuántos jugadores de Cotuí están en la Liga jugando? Venga a ver a Juan Jr. lo de Cotuí. Jueves 18. Súmese a esta campaña. Nos vamos al Mario Ortega. Tenemos que cambiar eso. Y yo tengo que abogar por mi cancha. La mía. Y espero que cada compañero haga lo mismo en sus respectivas canchas. Porque no vamos a seguir jugando con una cancha vacía. Eso no es verdad. Eso nunca ha caracterizado a los indios. La Liga se ha contagiado. Y yo creo que el presidente de la Liga está consciente de que no hubo promoción. Y eso es lo que se está pagando ahora. Pero también ya pasó. Eso pasó. Ya comenzó el torneo y ya no hay cuento. Hay que ir a la cancha. Y el año que viene comenzar más temprano. Atención Antonio Meade. Comenzar más temprano porque la gente no es adivina. Pero ya pasó eso. Sí. Vamos con otra llamada. Y hablamos de Grandes Ligas. Miren el lanzador prospecto número uno de los Marlins de Miami. Eury Pérez. Es para arriba que va. Hará su debut en Grandes Ligas hoy contra los Rojos de Cincinnati. Ya vamos rumbo a los 900 dominicanos en las mayores. Rumbo a 900. Seis pies y ocho pulgadas. Este es un flaco, un espigado jugador. Una combinación de estatura, control. Vamos a ver qué tal con su madurez. El derecho. Ha estado trabajando fuerte y realizará un sueño esta noche. Cuando suba el montículo y bueno pues abra el partido. Que lo convertirá en el dominicano. Creo que 893 en toda la historia de las Grandes Ligas. Así es que vamos a ver qué pasa. Ha estado en doble A a las Grandes Ligas directo y en vivo el muchacho. Qué bueno, qué bueno. Miren, Carlos Correa ayer conectó un doblete. Este boricua que ha estado bateando cero bicicleta. Pero ayer remolcó dos carreras en el séptimo episodio. Y de esta manera Minnesota derrotó 5 por 3 a los padres de San Diego. Que están que no pegan una. Fernando Tati conectó el cuadrangular número 5 de esta temporada Juan Soto. Mejorando, conectó un par de hits. Ambos fueran dobles en una derrota complicada de los padres. De 3-2, Tati Junior, Juan Ron. Una anotada, una empujada. Manny Machado de 4-1. Soto de 3-2. Dos boletos. Anda por las nubes. El OVP de Soto como 415. Nelson Cruz de 1-0. Por Minnesota, Jorge Polanco. De 4-1. Quiero aprovechar para saludar a mi gente de Lawrence, Massachusetts. Donde está la gigante. La gigante Meat Market. En el 139 Park Street. Ahí está para servirle, por supuesto, el restaurante. Hemos cambiado todas las neveras. Porque tenemos ahora la oportunidad de que las cervezas se van a mantener a una temperatura. Que marca realmente lo que tiene que ser los vegetales. Las carnes tienen que estar a una temperatura. No como en mi casa que yo pongo todo en el freezer ahí que cuando uno la va a cocinar tiene que sacarla dos días antes. Porque si no, no se va a comer. Eso está ready en la gigante Meat Market. Para que todo se mantenga siempre fresco. Tanto en la número 1 como en la número 2. Mi amigo Chiqui. Por supuesto, un abrazo fuerte a su tía que yo conversé con ella. La tía y la madre de Chiqui. Dos estrellas. Dos estrellas, sin duda alguna. Y de Sandy. Abrazo para los dos. Me voy a ir para el 775 de Excess Street. Donde está Herrera Meat Market. Donde está mi amigo Mayer. Donde tenemos toda la mercancía. Donde vendemos los tanques para enviarla a la República Dominicana. Donde tenemos el envío de valores. Donde puedes jugar tus números de la lotería. Donde tienes higiene, calidad, buenos precios. Y eso lo estamos viendo en la higiene que se presenta en esta imagen. Por supuesto, 775 Excess Street and Lawrence, Massachusetts. Mayer Herrera, por supuesto. Y todo el equipo que le acompaña. Nosotros muy contentos de poder conectar con ustedes aquí. Informarles y recomendarles desde las 8 de la mañana. La semana Herrera Meat Market en Lawrence, Massachusetts. Y entonces, más allá, en Providence, hablamos de Union Supermarket. Y por supuesto, y restaurante. Donde está el servicio 7 días a la semana. Todos los días del año. No tenemos ni que de Semana Santa. ¿Cómo es? Navidad. ¿Cómo es el otro día? El otro día de la Mercedes. El día de la Alta Gracia. El día de Reyes. El día del trabajador. Todos esos 10 fiestas que hay aquí. Eso es increíble. En Estados Unidos, uno o dos días al año que hay. Y nosotros, como imitamos tanto, tendríamos que imitar eso también. Con el permiso de mis compañeros de trabajo que están locos porque pongan cinco días de fiesta más. Porque ellos son así. Pero es normal, ¿verdad? El día de la independencia. Es sagrado ese día. San Patrick's. Otro día. Pero ya, aquí hay 44 días de fiesta. Y si cae, y si cae jueves la baila, lo metemos para el viernes para que la gente siga directo así. O lo ponemos el lunes, porque es peor la baila. Y el martes llegamos que no sabemos qué hacer en los trabajos, ahogándonos. Pero estábamos pura y sol. Y después nos está llevando quien nos trajo y dije, la cosa está mala. Ay, Dios mío. Cuando es así, que es la cosa que pone para el lunes. Esa foto y los piecitos en la piscina. Pero nos está llevando el diablo. Y la cosa está mala. Y ya tú sabes. Ese es mi país. Yo creo que es en enero. Creo que es enero y septiembre. No, enero. Arrancamos el año con 10 fiestas. El primero de enero. Perdónenme que cambio el tema. Pero es que me preocupa. Es que me preocupa eso. Y ustedes pueden decir, por martilleta, luego, ¿cómo nos van a quitar los días de fiesta? No lo van a quitar. No lo van a quitar. Porque los días de fiesta en República Dominicana, comercialmente, son convenientes. Por los hoteles. Por la gente que no bebe. Día de fiesta bebe. Pero no es normal eso. En un país que está con problemas, eso no es normal. El día primero es día de fiesta. El primer día del año es fiesta. El día seis. O sea, cinco días después de 10 fiestas. Ya van dos. El día de la Alta Gracia, el 21. Ah, pero no más un tres. Una gran cuatro en enero. Un tres nada más. Tú estás criticando tú. En febrero no hay, ¿verdad? Pero en marzo está Semana Santa. Ay, coño. 27 de febrero. Escúchame, sí. Marzo hay varios. En abril, ¿cuál es? En abril hay días de regocijo y cosas. En mayo tenemos el día primero. Y el día de las madres, que si no cae domingo. Digo, siempre cae domingo, ¿eh? De eso así, hermano, que me estoy metiendo en un problema. Hay gente que ya pagó el televisor del PIC. Miren, los Mets de Nueva York, si logran reunir a Max y a Justin, que es el plan inicial de ellos, que han dado más de 35 millones, 40 millones a cada uno, pero ellos no han podido lanzar juntos. Sigue Max avanzando en la recuperación y tiene que darse rápido. Es un veterano de 40 años, pero tiene que apresurarse. Porque que el equipo de los Mets están pasando vergüenza. Están pasando vergüenza. Luis Severino se molestó, se molestó a millón. Está, ya fue asignado al triple A, Scranton. No, Scranton, sí. Triple A. Y va a lanzar ya 49 picheos, hizo tres entradas y un tercio lanzó antes de ayer. Pero, ¿qué ocurre con él? Entra, que te voy a decir lo que pasó con Luis. Por alguna razón, los Yankees han tratado de dilatar más la entrada del muchacho. Por alguna razón. No sé por qué. Porque ellos están en el sótano de la división este de la Liga Americana. Aunque, debo señalar que el sótano de la Liga Americana, del este de la Americana, está jugando por encima de 500, que son los Yankees. Eso no ocurre en ninguna otra división de todo el béisbol, que son seis. Porque el último lugar, en las otras cinco divisiones, está jugando muy mal, por debajo de 500. Tampa está jugando un béisbol de película. Baltimore está jugando bien, amigos. Toronto está jugando bien. Y ni hablar de Boston, que ha estado mejorando. Los Yankees están en el último puesto. Debe apresurar en vez de dilatar. Y ese molestor le dijo tres vayas a todo el mundo. Y le dijo, yo no voy a levantarme temprano para ir a pichar simulado. Eso no es verdad. Y tuvieron que asignarlo a AAA, donde él puede lanzar de manera correcta, en vivo y en directo. La práctica. Los Yankees son los Yankees, pero hay muchos misterios que a veces uno no entiende de los Yankees también. Veámonos a la NBA, que nos quedan unos minutitos a nombre, por supuesto, del supermercado Almanzar. En las Guarnas, supermercado del pueblo, supermercado de todos. En la calle principal de las Guarnas, ahí está para servirle el supermercado Almanzar. Tan nuestro como las Guarnas. Vaya preparando todo, porque en este mes de las madres, las ofertas, los regalos, los concursos, están a la orden del día, en el supermercado Almanzar. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades, en la República Dominicana y la principal está en la Castillo, esquina San Francisco. Ahí está. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. Súmese a la campaña nuestra, el jueves 18, vamos al Mario Ortega. Vienen los reales y apoyamos a los indios en la noche del Mario Ortega, 18 de mayo. En Nueva York, en Nueva York, si Dios lo permite, el 25 de este mes de mayo, esos jueves, va a celebrarse la premiación más importante para los latinos. Los premios que encabeza y que preside nuestro buen amigo Amado Curia. Y así como usted lo escucha, Amado, de Pueblo Nuevo, de que ustedes saben que era un fajador aquí, se fue a Estados Unidos, se fue a Panamá primero, después fue a Estados Unidos y ahora él preside los premios más importantes de Nueva York a nivel latino. Y tendremos, voy a confirmar la hora, sí, el 25 a las 7 de la noche, Latino Set Work de New York City. Vamos para allá, Dios mediante, 25 de mayo, debo agradecer, debo destacar los premios porque de manera ellos diríamos que injusta, yo creo que no lo merecemos y merecida. Nos vamos allá y vamos a ser reconocidos por la trayectoria y vamos a estar en tarima con ellos también. Ayer Boston le ganó a Filadelfia para los que desean que no. Boston forza un juego 7. Y también a Phoenix lo mandaron para su casa ya. Le dieron pau pau, una salsa de 25. Llegaron de 31 a la mitad. Kevin Durán, un buen trabajo. David Boker, un buen trabajo. Pero, se fueron. Denver, que son mis favoritos a ganar el oeste. Y depende de quién vaya en el este, ellos son los favoritos para ganar todo. Le derrotó ahora a Phoenix, que armó su equipo, seleccionó Chris Paul, amén. Pero perdieron, que al final ese es el único que uno tiene que decir. Perdieron. Hablamos el lunes del torneo barrial, que será el miércoles, si Dios lo permite. Habrá rueda de prensa, habrá de todo. Ariel Núñez, mi compadre, está afajado en eso. Este programa fue presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades. ¡Gracias!